Bueno, atención, asesinato de un chaval, nueve años, en Lardero, un asesino, digo un asesino, no porque ahora sea presunto, sino porque fue condenado ya, de hecho en dos ocasiones, dos agresiones sexuales, un asesinato, ¿vale? Sale antes de tiempo, ¿por qué? Porque alguien se ha empeñado en que este tipo de depredadores sexuales, aunque hayan combinado delito sexual más asesinato, se les tiene que seguir considerando la posibilidad de reinserción, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta persona sale y asesina a un chaval. Atención a la cautela del ministro Marlaska, fíjense. Vuelvo a decir, mire, no conozco los extremos relativos a la denuncia, las características de esa denuncia. Todo eso se está estudiando, analizando y sacando las conclusiones necesarias. No caigamos en la temeridad de tratar de llegar a conclusiones a las horas de esta desgraciada tragedia. Bueno, no caigamos en la temeridad de sacar conclusiones, ¿vale? Les cambio de delito, ¿vale? Ahora nos vamos a uno de esos en los cuales se ceba el Partido Socialista por motivo ideológico. El Partido Socialista, los proletarras, los separatistas, los comunistas, estos señores que ahora pretenden pasar por defensores de los derechos y libertades, ¿vale? Nos vamos a un supuesto delito, ¿vale? Atención, hace unos meses, no hace más. Una persona denuncia, un chaval denuncia que le han cogido ocho o nueve personas encapuchadas, le han metido en su portal, le han pegado una paliza y le han marcado el culo con una palabra, con la palabra maricón, ¿vale? Resulta que al final la denuncia era falsa, pero había una persona, un ministro, que se llama Marlaska, que antes de saber si había transcurrido el tiempo necesario para, como lo ha llamado, la necesaria cautela, ya estaba culpando a un partido, ya estaba culpando a Vox, fíjense. Esos discursos, cuando se ponen tela de juicio, como se ha puesto por la ultraderecha, por Vox, leyes de derechos civiles, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, cuando se habla del pin parental, cuando se hablan cuestiones de esta naturaleza, donde evidentemente la diversidad, el respeto a la diversidad, no forma parte del ideario político en primera línea, eso, unido a otras circunstancias concurrentes, genera ese caldo de cultivo del que hablábamos. ¿Se puede tener la cara más dura? Si son determinados delitos que benefician al programa electoral o al programa de acción política que tiene el Partido Socialista, entonces se puede correr a toda velocidad. ¿Se puede incluso truncar o fastidiar una investigación policial? ¿Se puede no esperar a las conclusiones de los policías en su investigación? ¿Se puede acusar a otros de una denuncia que era falsa, falsa, inventada? ¿Se puede utilizar porque con eso ellos consiguen pólvora política? Ahora, si es un caso de una persona que debería haber permanecido en prisión, es más, una persona sobre la cual se tienen que ir ampliando esos casos de la prisión permanente revisable para que se quede en prisión el máximo tiempo posible por el bien de dos objetos que los dos tienen que ser garantizados por un Estado garantista. El de la propia persona que no tiene posibilidad de reinserción, como son los depredadores sexuales, y el de la población inocente que, digo yo, digo yo, que también queda dentro del Estado garantista, ¿verdad? Las garantías de derechos y libertades tienen que ser de todos. En un juicio, por supuesto, de la persona que está acusada y, por supuesto, de las personas que son inocentes y padecen determinados delitos, por no decir todos, ¿verdad? Bueno, pues para ellos, para el Partido Socialista, el Estado solamente es garantista si les ayuda a obtener determinados votos. Da vergüenza ajena ver lo que se está haciendo en materia de justicia, en materia de interior, en estos momentos en España. Si son casos que a ellos les interesan, se puede acusar sin ninguna prueba y sin ninguna conclusión. Desde luego, olvídense de ninguna garantía judicial, se puede acusar a cualquier partido, con tal de qué, de expulsarlo y que no pueda sumar la derecha para quitar a mi jefe, que es Pedro Sánchez, el sillón de la Moncloa. Maravillosa la conclusión. Ahora, si es un caso en el que hay que defender a niños, que hay que ir precisamente por lo que están marcando todo el panorama internacional, que son o cadenas permanentes revisables o cadenas perpetuas para gente que no tiene posibilidad de reinserción, en ese caso, como es su objetivo el contrario, su objetivo político es cargarse esas leyes, entonces no se pueden sacar conclusiones. Este es Marlaska. Esto es Pedro Sánchez. El Estado de Derecho con una ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para todos los demás. Ah, que es que usted se llama Pablo Iglesias y usted tiene un historial lamentable. Lo meto en el CNI hasta que me lo tumbe la justicia. Ah, que es que hay un instructor que se llama Pérez de los Cobos que me está fastidiando a mí. Marlaska, eh. Marlaska en primera persona. Me está fastidiando porque está cumpliendo con las órdenes de un juez y a mí me molesta porque está, nada más y nada menos que investigando, el famoso infectódromo montado del 8M. Ah, entonces cojo y lo destituyo. Así funciona. Que yo quiero utilizar el Estado de Alarma mal, mal utilizado porque eso era un Estado de excepción y quiero extrapolarlo y exagerarlo para restringir derechos y libertades sin una argumentación técnica y, sobre todo, restringiendo la capacidad de control del Parlamento. Me lo cargo y da igual. Eso es el Partido Socialista. Eso es el Partido Comunista. Esos son los proletarras. Esos son los separatistas. Esos son los que nos mandan. Empezamos.